As-salamu alaykum, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qismi l'logat al-arabiyati Mi amo Drissi, soy vuestro profe de árabe así que empezamos En nuestra clase de hoy vamos a aprender la caligrafía de la letra ZAL ZAL, la TH inglesa entonces la TH es la ZAL ZAL La ZAL o bien la TH inglesa, aquí la tenemos a la derecha aquí sigue los pasos con los números para escribir la letra de una manera perfecta y a la izquierda tenemos los sitios como escribimos la letra ZAL en aislada, inicial, media, final y vuelvo a repetir que para escribir bien hay que seguir la línea y respetar las medidas de cada letra siguiendo los pasos o bien los números otro ejemplo más con la escritura en la librita en el cuaderno tenemos aquí la letra ZAL al principio de la palabra y al medio y una palabra que se llama buduron buduron que es semillas las semillas luego abajo tenemos la palabra THUBABUN THUBABUN que es moscas moscas y por arriba tenemos la palabra THALAMIDUN 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 los alumnos los alumnos y ahora toca memorizar un vocabulario relacionado con la letra ZAL la TH inglesa empezamos por la línea a la derecha MI THANATUN MI THANATUN aquí tenemos la imagen de MI THANATUN LUEGO TENEMOS LUEGO TENEMOS TILMIDUN 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 ALUMNO 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 ZAHABUN 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 ORO LUEGO UZUNUN 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 OREJAH LUEGO TENEMOS ZAYLUN 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 AND ZUBABE NAFIDATUN 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 ZRAAA fent ZARA ZURAATA y por fin no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta a nuestros vídeos y activar la campanita para estar al día de los vídeos publicados y también documentarte tus dudas y tus preguntas y tus sugerencias y también tus dificultades y sobre todo de compartir nuestro canal nuestros vídeos con tu gente interesada en aprender árabe con tus amigos tus conocidos ya estoy aquí listo y disponible para ayudaros a perfeccionar vuestro aprendizaje y vuestro asiento en árabe y también estoy también disponible a contestarles en cualquier momento muchas gracias a vosotros